... ¿Cómo está la situación ahora de los trabajadores? Es complicada porque esta empresa le está debiendo parte del mes de abril a los trabajadores y preocupado porque ya el viernes se está venciendo el mes de mayo, o sea que estamos hablando que la empresa ya está debiendo casi un mes y medio de sueldo de trabajadores. Los trabajadores que están implicados en esta medida son aproximadamente 400, que son los trabajadores rurales. ¿En estos momentos están acá sobre la ruta? ¿Hasta cuándo van a estar? Bueno, estamos en continuas conversaciones con la empresa, cada una hora nos estamos juntando, a ver si tienen alguna novedad y bueno, a medida que van pasando las horas, a última hora de la tarde vamos a hacer una asamblea con los trabajadores y ellos son los que decidirán cuáles las medidas continuar. ¿Hay parte de los trabajadores solamente en este sector? Sí, sí, por una cuestión de que el resto está en la chacra porque no tiene dinero para movilizarse hasta este lugar. ¿En estos momentos tienen habilitados, si bien están sobre la ruta, van a estar esta noche también con esta metodología? Sí, mira, en realidad eso se va a decidir a última hora de la tarde en una asamblea con los trabajadores, bueno, veremos cuáles serán las medidas a continuar. Y en estas condiciones son 400 más o menos los trabajadores rurales y después, bueno, tener el empaque y el frío también. ¿Desde hace cuándo que están en estas condiciones reclamando? No, esto empezó a partir del mes de marzo, que empezó a tener complicaciones la empresa para pagar, ya en abril se agravó mala situación y bueno, y ahora ya entrando a mayo la situación es muy crítica porque la empresa, el mensaje que nos da a nosotros es poco alentador, diciendo que no tiene más plata para sacar ni de dónde sacar, sigue ofreciendo lo que ha ofrecido hasta el momento, que ha sido fruta, chacra, vehículo, bueno, ofrece cosas que a la gente hoy en este momento no le sirven porque lo que necesita es plata y la situación es bastante crítica.